Cantemos todos de Arica a Magallanes Por Colo-Colo, ejemplo de valor Por su hidalguía no hay nadie quien lo gane Porque defiende con gloria el tricolor Es Colo-Colo como el gran araucano Que va a la lucha jamás sin descansar Porque el recuerdo de la mirada de llano Siempre lo guía por la senda al triunfar Colo-Colo, Colo-Colo El equipo que ha sabido ser campeón En las miles deportivas Corre siempre su chileno corazón Colo-Colo, Colo-Colo Representa nuestra raza sin igual Por su empuje y coraje En las canchas como el Colo-Colo normal Es Colo-Colo, valiente, fuerte y grande De sangre activa y con el corazón Su nombre vibra desde el mar a los Andes Y hay en sus triunfos esfuerzo y emoción La obra les deja por todos los caminos Que virilmente luchando conquistó Antorcha inmensa de gloria a su destino Que alumbra siempre con fuego de campeón Colo-Colo, Colo-Colo El equipo que ha sabido ser campeón Revolución Y en las miles deportivas Con el siempre su chileno corazón Colo-Colo, Colo-Colo Representa nuestra raza sin igual Colo-Colo, Colo-Colo Colo-Colo, Colo-Colo